Sede de la Reserva Federal de Estados Unidos, Washington, D.C. Los 35 bancos más grandes de Estados Unidos destinarían más dinero a dividendos, recompras de acciones e inversiones de negocios, después de pasar la primera etapa de una prueba anual obligatoria de estrés, lo cual demuestra que tienen suficiente capital para soportar una recesión extrema. Aunque los prestamistas sufrirían 578.000 millones de dólares en pérdidas totales en el escenario más severo de la Reserva Federal hasta la fecha, su nivel de capital de alta calidad sería mayor que el umbral exigido por los reguladores, y sobre los niveles que se consideran que llevaron a la crisis de 2007 a 2009, dio a conocer la entidad. Estos resultados son los primeros en un examen de dos partes para comprobar si los bancos cumplirían con los requisitos mínimos bajo la metodología de la FED, usando materiales que entregaron. Algunos aún podrían reflejar fallas en la segunda prueba, que es más rigurosa y que incluye factores operacionales como manejo del riesgo. La Reserva Federal presentó las pruebas de estrés durante la crisis financiera para asegurar la fortaleza de la industria bancaria cuya capacidad de otorgar préstamos es considerada crucial para la salud de la economía. Desde la primera prueba en 2009, los bancos han visto una reducción de las pérdidas, una mejoría de sus carteras de préstamos y un crecimiento de sus utilidades. Los bancos que pasan ahora por el examen también han fortalecido sus hojas de balance al añadir más de 800.000 millones de dólares en capital de primera calidad, indicó el organismo financiero. Escuche este informe aquí, Voz de América, Redacción Fuente, VOA Noticias.